¿Y cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. El día de ayer se hizo casi viral una nota de TN donde una señora explica de por qué no ayudó a gente que estaba inundada en la matanza. Vamos a escuchar qué decía. ¿Qué les voy a dar? La boleta de masa para que lo voten. Es lo único que tengo para darles. ¿Está la gente de alguna manera con este clima como cansada, como hastiada? No, los tienen secuestrados. Se piensan que por un paquete de polenta van a vivir toda la vida. Y la vida es otra cosa. Lo que pasa es que nadie se la mostró la otra vida. La vida no es un paquete de polenta. Bueno, el punto de vista de la señora es no te ayudo porque votaste al mismo que te está dañando. Entonces es al pedo. Y escucho a mucha gente que dice bueno, al pedo estamos donando o estamos siendo solidario con otra persona porque esa persona vota a la misma gente que lo llevó a esta situación. Es un pensamiento que está circulando, ¿no? No te digo que esté bien o que esté mal. Es algo que está circulando de criticar a esa persona que pide ayuda y vota lo mismo que lo llevó a la miseria. Y me puse a ver, ¿no? Que realmente hay gente que le está yendo mal y como explicaba justo la señora, defiende este gobierno. Ya no es una opinión sino que vamos a ver casos sobre esto. Empezamos con el primero. Estaba viendo la respuesta de la gente. La verdad que la respuesta de la gente es la verdad que es desesperante. Porque estoy viendo que la gente vota a Milley, que vota a Bullrich. Si la gente hoy no tiene para comer, ¿cómo vota a Bullrich y a Milley? No tiene para comer la gente. Yo a mis empleados trato de pagarles lo mejor posible. Y trato en lo posible, trato en lo posible, inclusive con el subsidio. ¿Usted que es presa de qué tiene? Yo tengo una pyme, yo tengo una pyme. Y a todos mis empleados les digo, ojo que esta gente viene por sus derechos. A mí me conviene que ellos les saquen esos derechos. Pero como expresario no me conviene que ellos les saquen esos derechos. ¿Saben por qué? Bien aclaro, antes de seguir que esto dice sin duda el P del año, esto yo no lo puse, está en TikTok, es sobre el video. Cada persona tiene derecho a votar lo que quiere. Pero me llama la atención que él reconoce que están viviendo una situación la gente horrible. Y piensa que Massa, que lo está metiendo en esta situación, es el que lo va a poder solucionar. Y como empleador le dice a la gente que trabaja para él, que no vota mi ley porque van a perder sus derechos. Siendo que está diciendo que la gente no tiene para comer. Es raro ya todo esto, se está llevando a un punto medio maquiavélico todo. Sumado a esto no sabe bien el tema del subsidio de mi ley por dónde va, donde lo favorecería a él, ya que le quitarían impuestos y le darían más crédito. Pero bueno, sé que esa información a él no le llegó todavía. Y así, como vimos el caso del empleador, ahora veamos un caso de un empleado. A ver qué opina con respecto a esto igual. ¿Todo el día? ¿Trabajo todo el día? ¿Te alcanza? No alcanza, es una realidad. Acá no funciona mucho lo que es el comercio ahora. Está muy baja la venta. Estamos apretando, viendo el día de mañana, esperando una fiesta. ¿Qué expectativas tenés respecto a lo que va a pasar? Y yo para mí, aguante masa. En el sentido de que es la pirámide, o sea, es la base de la pirámide. Y nosotros estamos tocando el iceberg nada más. Entonces, la gente necesita comer. La gente, no, no le saquen los bonos porque esto va a ser un kilómetro. Bueno, vean que acá no se entiende nada de todo lo que está sucediendo. Dice, aguante masa porque es la base de esta pirámide o de la punta de un iceberg. Lo cual, en la 2 tiene razón. Es la base de todo este desastre que está habiendo. Porque es el ministro de Economía. Pero así todo, diciendo que el comercio le está yendo mal, que están esperando las fiestas. Que la gente no tiene para comer. Dice, aguante masa para que no le quiten los bonos. O sea, están atados. Uno, como vimos anteriormente, al subsidio. Esta chica a los bonos. Pero no entiende que esta ayuda que le da masa, ayuda entre comillas. Se lo está quitando por otro lado. O sea, te da un bono, supongamos, de 5.000. Pero te aumenta todo un 30-20%. O sea, lo que te da por un lado, te lo quita por el otro. Es la frase que siempre circula, que es la más conocida. Te rompe las piernas después de que te regala las muletas. Y vos le agradeces que te esté dando las muletas. No te hubiese roto las piernas primero. Ahora veamos un caso más extremo. Ya vimos, un empleador, una empleada. Ahora alguien que no tiene trabajo directamente a ver qué piensa. ¿Qué es la situación de calle? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Estás Alejandro? No, no voto. No tengo documento. ¿Tienes documento? ¿Vitualmente no tenés documento? ¿Siempre fue así o tuviste alguna oportunidad y no lo tenés? No, lo tuve, pero lo perdí por situación de calle. ¿Tú me resolviste esta situación? ¿Sabés cómo resolverla? ¿Se han acercado? ¿No votaste todavía? No, todavía no voté. No, se acercan, te ayudan hoy día y después no te ayudan más. Y eso es constante. Porque al estar en situación de calle está vulnerable a otras cosas. Bueno, vean. El tipo está en situación de calle. Dicen que se acerca a ayudarlo solamente cuando se vienen las elecciones y después lo dejan tirado. Y va a votar a esa misma gente que le hace eso. Obviamente que esto no es toda la gente, ¿no? No estoy diciendo que todos los que están en situación de calle piensan de esta manera. Sino que hay casos que creen que van a perder derechos o van a perder cosas cuando ya no tienen nada. O sea, ¿qué más podés perder si estás en la calle con tu nene? Sin laburo, sin nada, pidiendo laburo, pidiendo ayuda. ¿Qué más podés perder? ¿Por qué votás a alguien que debe bajar la pobreza? La subió. Debe bajar la inflación, la subió. Es inentendible lo que está sucediendo. Lo cual todo lleva, en parte, en darle la razón a esta señora. Que ¿para qué vas a ayudar a algunas personas haciendo el trabajo del político? Porque tenés que pagar ahora dos cosas. Primero, el impuesto para que gente como Isadorralde se vaya de viaje y la patine al plata y la disfrute a su manera. Y después tenés que ayudar de forma solidaria a la gente en situación de calle que era el destino de tus impuestos que Isadorralde se la patinó. O sea, tenés que pagar el doble con estos políticos. Si querés ser solidario. Lo que no termina teniendo sentido. Pero bueno, gente, no sé qué opinan ustedes con respecto a esto. Lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo y nos vemos en la próxima. Adiós.